desde farellones se podrá llamar por supuesto y desde un campo en los faldeos cordilleranos a un camión cargado en casa blanca ningún problema y desde la playa en viña a santiago o desde valparaíso a cualquier parte del mundo confidencialmente y recibir llamadas también con la mejor garantía la de la compañía de teléfonos de chile entonces pero en cualquiera de los tres un nuevo teléfono portátil celular de la compañía de teléfonos de chile para comunicarse con todo el mundo a lo magui podría mandarme más puro compañía de teléfonos de chile celular la mejor estrategia para estar comunicado la mejor estrategia de teléfonos de chile celular la mejor estrategia de teléfonos de chile